Antes de empezar, si a ustedes también les gusta toda clase de películas de acción, de comedia, de terror, suspenso, o extrañan series antiguas como por ejemplo Kenaniquel, Mi Bella Genio, Daria, o los dibujos de nuestra infancia como Los Castores Cascarrabias, Cat Dog, La Vida Moderna de Rocco, Ah y Monstruos, hay una aplicación que le permite ver todo este contenido de una forma ilimitada y totalmente gratis. ¿Quieren saber cuál es? Es simple, suscríbete, dale like y comparte este video. Ayúdenme a llegar a 10.000 suscriptores y haré un video exclusivo presentando esta aplicación para que ustedes también puedan ingresar este contenido de manera ilimitada y totalmente gratis. Sí, gratis, sin ningún tipo de suscripción. Bien, solamente denle like y comparten este video. Ahora, empecemos con el video. Bien, señor conejo, tienes que irte ya. ¡Aquí, ven aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Es imprescindible recuperar y llevarte la joya. He detectado su presencia en la época azteca. Después de la joya del tiempo, las piezas del regulador del tiempo son los objetos más importantes de su aventura. Se usan para estabilizar el regulador del tiempo. Para reparar la máquina, recoge las piezas y recupera la joya del tiempo. Simplemente toca una pieza para cogerla. Se moverá mágicamente y volará de regreso a vuel y vía. Estas cajas ACME están ocultas en cada nivel. Si las rompes todas, encontrarás una pieza del regulador. Diversos personajes de épocas diferentes han ido a parar por accidente fuera de su época. Debes encontrarles a todos y llevarlos a sus respectivos mundos, solo tocándoles. Búscalos con atención. A veces están escondidos. Una tabla representa una vida. Cuando no quedan vidas, se acaba el juego. Se encuentran portadas partes en el juego. Para cogerlas, camina sobre ellas y añádelas al contador. Las zanahorias son tu combustible, tu energía. Si tu barra de energía baja, puedes hacer que suba a base de zanahorias. Cuando está llena, solo acumulas zanahorias. En algunos casos, se necesita un determinado número de zanahorias para activar objetos o acceder a nuevas zonas. Las fichas jefe son llaves para abrir los niveles jefe. Si encuentras todas las fichas jefe de una época, tendrás acceso a la zona jefe de esa época. Esto es muy importante. Puedes guardar el juego en cualquier momento. Ve al menú y selecciona la opción Guardar. Tu avance se guardará, pero no tu posición. Puedes ver tu avance en el juego utilizando el inventario. Este te dirá el número de piezas o fichas jefe que has reunido, el número de cajas ACME que has roto y el número de personajes perdidos que has devuelto a sus respectivos mundos. Si necesitas más ayuda, ve al menú y selecciona la opción Ayuda. También puedes consultar el folleto del juego. Toda la información que necesitas está allí. Bien, eso es todo por ahora, amigo. Has hecho un espléndido trabajo. Estoy muy orgullosa de ti. Y ahora es el momento de comenzar tu emocionante aventura. Te mostraré el camino. La puerta seca está abierta. Buena suerte. Necesitaré algo más que suerte con ese tipo suelto. Es más, necesitaré una loción antipulgas. ¡Gracias! 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 Gracias.